Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estáis, pues venga un saludito, si queréis ver la ubicación diaria de los tres camellos no lo dudéis, vale todos los días lo colgaré, así que vamos a ver las de hoy, dentro vídeo Hola muy buenas Cio Crepencio, pues venga, ya hemos hecho los naufragios, hemos hecho los habanes, hemos hecho los animalitos, nos quedan los camellos, ya ves que más vídeo viene después, venga, en total damos 106, 150, ubicación del primer camello, aquí tenéis la ubicación del primer camellito, venga, a por el segundo, y aquí tenemos la ubicación del segundo camello, venga, a más lío, llevamos 187, 800 con el naufragio los camellos, acordaros que los animales ya los tenía hechos, va aparte, serían 100.000 más de total del tercer camello, venga, a por el tercer camello, pues venga, hace que los vencí, aquí tenemos el tercer camellito, vale, acordaros, aquí arriba a la derecha, vale, os pongo el naufragio, y aquí arriba a la izquierda, la van, pues venga, ubicación de tercer camellito, aquí la tenemos en el puerto, pues venga, un saludo cabrones, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!